El líder de comerciantes del mercado El Refugio, Gabriel Veloz Gutiérrez, señaló que los restaurantes han disminuido su consumo usual a este mercado en un 20%, esto lo atribuyó a los efectos de la reforma fiscal. Mira, en el tema de restauranteros sí hemos visto también una disminución a causa de la misma reforma, el tema es que la gente que tenía su fonda, la gente que tenía un puesto, pues se le hizo un poco más complicado sostenerlo y decidió cerrarlo, entonces por ende varios de nosotros que se atendían directamente en ese canal, pues sí han visto mermada su venta. En el tema de los insumos, bueno, no sé exactamente a qué se refería la Canirac, pero definitivamente sí hemos visto una baja en las compras, más o menos un 20% en consumo de unidades y en montos. Para Análisis Político, César Gaitán Gallegos.